Parece que el pasado viaja hasta nosotros. Penny, mi prometida. ¿Qué? Las aventuras de Peabody y Sherman. Hola a todos, como veis, hoy os traigo un nuevo videoblog de cosas de cine para hablaros de la película Las aventuras de Peabody y Sherman. ¿Qué puedo decir? La verdad es que me gusta que esta película elogie a la inteligencia, el querer saber conocimiento Porque son dos temas que muy pocas películas de animación, por no decir que en casi ninguna, se han tocado. También se toca mucho el tema de la educación y la relación que tienen los padres con los hijos. Y que no hay que ser 100% estricto, que hay que dejar que el niño descubra las cosas por sí solo Que hay un enorme mundo que tiene que descubrir. Bueno, no sé si me han quedado un poco cursi, pero en sí esta es la esencia de la película. ¿100% infantil, 100% para niños? No lo es, no lo es, no lo es por la simple razón, perdón, de que es una película en la que hay viajes en el tiempo Por lo tanto, hay diálogos un poco espesos, que hablan de las paradojas temporales, de las brechas en el continuo espacio-tiempo De agujeros negros, etcétera, etcétera. Y eso, pues, si para un adulto puede ser espeso, para un niño también. En mi caso a mí, este tema me encanta. Soy un friki de Doctor Who, entonces algún conocimiento básico tenía. Respecto a otros aspectos de la película, si vais con niños muy pequeños, niños de 8, 9, 10 años Pues estoy seguro que no tendrán ni idea de quién es Tutankamón, ni quién es Abraham Lincoln, ni María Antonieta, ni Bill Clinton, ni Einstein Beethoven, etcétera, etcétera. Estos personajes, muchos niños no tienen ni idea de quién son Pero bueno, mis recomendaciones, si vais a verlas solos, os encantará la película Por el simple hecho de lo que os he dicho Los personajes históricos que tienen, los momentos graciosos que tienen esos personajes históricos A los adultos nos encantan A los niños, sí, podéis ir a verlos con ellos Sobre todo si son niños curiosos, que les gustan aprender Ya que al acabar de ver la película probablemente tengan muchas preguntas Y les podréis explicar Cosas sobre los personajes históricos O simplemente ellos mismos los pueden buscar por internet Creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir de la película Tampoco quiero decir muchas cosas más Espero no haberos destripado La película en sí Que no lo creo Pero bueno Si lo he hecho Esto es lo que hay Gracias por ver el video Gracias.